La ministra de gobierno, María Paula Romo, aseguró que los salvoconductos deben ir acompañados de un documento que pruebe la actividad que se va a realizar fuera de casa. Insistió en que este documento es de uso excepcional. Lleve con el salvoconducto un documento que permita probar lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? Si es que mi salvoconducto dice que yo salgo porque tengo que cuidar a un abuelo que tiene 95 años, pues lleve con el salvoconducto la cédula del abuelo porque ahí vamos a poder ver en donde vive y vamos a poder ver la edad. Médicos y personal de salud podrán circular sin ningún problema. Romo aclaró las disposiciones sobre los lugares que pueden seguir atendiendo. No está solamente autorizada una actividad, sino toda la cadena de valor de esa actividad, todos los servicios complementarios. Permítanme poner un ejemplo con el sector financiero. De acuerdo. En el caso del sector financiero, no solamente que funcionan los bancos, sino que también funciona el servicio de traslado de valores, porque necesitamos los automóviles que van a mover el efectivo. Entonces también funciona el servicio de traslado de valores. En el caso de los mercados y supermercados, ¿se limitará el aforo? Estamos pidiendo que en estos casos se reduzca a la mitad del aforo autorizado. Si yo tenía el aforo para que dentro del supermercado estén 100 personas, solamente podrán entrar 50 al mismo tiempo para procurar la mayor distancia entre estas personas. En otro tema, aseguró que ya existe un tarifario para laboratorios privados que será publicado en las próximas horas. Las pruebas ordenadas por un médico del Ministerio de Salud Pública no podrán costar más de 80 dólares, mientras que aquellas ordenadas por un particular, no más de 120. No se pueden pedir pruebas individualmente, las personas no pueden acudir a los laboratorios porque se crearía un nuevo lugar de aglomeración y las personas están desperdiciando la prueba si se la practican cuando no presentan síntomas. Dio a conocer que seis personas han sido detenidas por violar el cerco epidemiológico y que se realizará rastreo satelital a través de los teléfonos móviles a quienes se encuentren dentro. Carlos Acoto, 24 Horas.